¿Listó? Bueno, Miriam, un evento solidario que te pide, ¿cómo estás? Bueno, muy conforme, muy contenta. Gracias por estar acá ustedes presentes. Es un almuerzo solidario, la finalidad es poder poner el gas, calefaccionar el lugar donde los chicos almuerzan. No sé si nos va a alcanzar, si vamos a conocerlo, pero bueno, intentándolo. ¿Cómo está la fecha GMP en general? A pesar de todos los problemas y todos los problemas que hemos tenido durante todo este tiempo, este año sumamos más personas. Sumamos una profe más de telar y sumamos dos personas en la limpieza. Estamos mejor, así que bueno, bien, bien. ¿Y los trabajos que están arrodillando? Porque veo que hay muchísimo. Sí, los trabajos como siempre, ellos lo dan todo y bueno, los trabajos son arrodillosos. Cada día mejor. ¿Hay apoyo del mercado o bien? Tenemos una, bueno, dos personas que vinieron, son de programa... Bueno, son de la... pertenecen a una cooperativa de trabajo. Dos personas que vinieron. Y después hay una profe que viene, tiene una beca de nación y viene a cumplir a la sacada. Un ratito, ese es el que estaban al borde, decían, ¿no? Que no le pusieron pila y sale. El 31 de octubre del año pasado cerrábamos el lugar. Después de tanto esfuerzo, después de tantos años cerrábamos el lugar. Bueno, hicimos una reunión de padres y los padres, bueno, realmente no tenemos otro lugar. No tenemos otra cosa para hacer. ¿Cómo te sentís cuando vienen a alguna política, prometen y a tus abogados? ¿No viene a mi país? Y bueno, lo decían, Andrés, lo decían. O sea, ojalá el mundo cambie, ojalá el mundo se comprometa, ojalá se pongan la camiseta y trabajen realmente, gestionen realmente para quienes necesitan. No solamente las personas con discapacidad adultos, los abuelos también están en las campas también, así que bueno, estamos dentro de esta gran rueda. que hay que hacer, hay que hacer políticas para aquellos, lo mejor. ¿Y cómo es un día aquí en Aram? ¿Cómo es? Bueno, para ellos es la vida. Para ellos es la vida. Ellos entran al taller, desayunan, cuando después hacen el taller de actividades de telar. Telar que abarca desde una alfombra hasta el telar en gana, como hace parte de atrás. Después tienen folclore, un día, otro día tuvimos, tenemos integración con el centro de formación laboral, que vienen tres chicos a hacer pasancias en este lugar, que van a ser futuros egresados. Van a ser futuros egresados y de van a saber lo que nos pasó a nosotros, no van a tener un lugar donde ir. Nosotros, no sé si tenemos los recursos humanos para poder seguir, porque somos que los chicos que están pidiendo para entrar y de un lugar. ¿Qué cansada es tanto que más? Hay momentos que sí, pero vuelvo a salir. Soy resiliente. Hay momentos en que digo, bueno, basta, hasta acá llegamos. Pero después veo todo lo que hicimos, veo a mi hija, veo a los chicos, veo el amor. Y ellos, sí, ellos nos dan la vida. Es el ejercicio, sí. ¿Y así nombraste a tu hija? ¿Tuvo una destacada participación en Italia? Sí, sí. Bueno, fue, tuvo la oportunidad. Romina. Tuvo la oportunidad de poder viajar a Milán, a Italia, junto con dos chicos más con discapacidad. Y participar de un festival en Monza, en Italia, de personas con discapacidad. Así que fue a España y a Italia. Hermoso el viaje, divino como la pasaron, las profesas también, un atador. Fue con las ilusiones. El único grupo de Argentina que participó de ese festival. ¿Están en un buquido de la comisión? Bueno, ¿volviste a titular? ¿Y después hubo algunos cambios? Hubo algunos cambios, hubo algunos cambios, se sumaron otra gente. Estamos también en eso, estamos viendo a ver de qué manera podemos seguir sumando. Sumamos algunos socios también, que también ayudan. Pero bueno, como yo dije hace un ratito, el 30 de mayo nos sacaron el, nos portaron el gas. Porque se robaron el cal en gas. Entonces hubo que hacernos una movida para que instalamos de vuelta. Porque acá los chicos desayunan. Desayunan y almuerzan. El evento de hoy es para... El evento de hoy es para juntar fondos para calefaccionar el lugar. Veremos hasta dónde llegamos. Ustedes vieron todas las obras que fuimos haciendo. Nos dimos vuelta en el taller, todo lo que se hizo nuevo. Pero bueno, hay que ver hasta dónde llegamos. Porque lo que se junta y con el gran dúo que hay día a día es difícil. Hay que tener en cuenta también la buena participación de los amigos que se acercan y comparten con la gestión que se mueve, ¿no? Si no, no existimos. Si no fuera por los amigos, por la gente, por la gente cercana. No, no, no existimos. Porque no hay gente de arriba que, digamos, estione o se ponga en el taller. Y la vamos a poner acá para que ellos sigan y se van a terminar. Esto existe por los amigos. Los amigos por los que se entran. Quizás te diría por los que menos tienen. ¿Cuáles son los festivales? Pensamos ahora en el 9 de julio a hacer un locro. Pensamos también. Nos proponemos, estamos proponiendo a hacer un locro. A mí con el fin de... Con el fin de recaudar. Sí, sí, sí. Bueno, siempre es recaudar el fondo para hacer algo. Sí, sí. Te pregunto, Miriam, para la gente que esté viendo la nota y que tal vez el día de mañana digo, quiero colaborar con la asociación PIE, dame algún teléfono, una dirección o algún lugar donde la gente se pueda comunicar. A mí me encantaría que conozcan el lugar. Correcto, sí. Porque que vean que esto existe, que esto está, que vengan acá, que vean a los chicos, que vean lo que hacen. Bueno, la dirección es Brown, 750, esquina Alcina. El teléfono, ¿puedo dejar mi celular? Sí, por favor. 11-51-81-6335. Repetilo, por favor. 11-51-81-6335. O el teléfono del lugar es 4-2-38-3577. Estamos desde las 9. activities. O el teléfono del lugar es de diversidad. No.